Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy vamos a estar hablando de la selección nacional de Guatemala que hoy juega la Copa Oro quien lo diría señoras y señores hace unos días, estábamos muy tristes porque Guatemala había quedado eliminada frente a la selección de Guadalupe y hoy tenemos esta segunda oportunidad con El Salvador, señores y señores en donde vamos a disputar nuestro primer partido de Copa Oro después de la suspensión señoras y señores, hoy en el análisis la previa acá en Fútbol Quetzal comenzamos con este video señores y señores la selección de Guatemala y El Salvador se verán las caras por segunda vez en este año esta vez en una competición oficial, la selección guatemalteca viene de pasar un duro momento dejando a un DT que dio muy malos resultados en cuestiones de competiciones oficiales y por otra parte hablamos de un Salvador que poco a poco ha estado cumpliendo objetivos con su DT Hugo Pérez Guatemala viene de una reestructuración ahora con este nuevo DT que por cierto es interino y que no estará al mandato de la selección guatemalteca el próximo año mientras que la selección salvadoreña tiene este proceso que lo ha llevado por bastante tiempo y que por el momento ha sido bastante cumplidor hoy se ven las caras señoras y señores y Guatemala jugará contra El Salvador a las 8 y media de la noche hora Guatemala el partido será transmitido por ESPN2 para toda Centroamérica así que no se lo pueden perder y para todos aquellos chapines que están en Estados Unidos los invito a que compren sus entradas y apoyen a Guatemala con lo mejor posible sabemos de que siempre nos decepcionan, eso es muy cierto pero creo yo que el apoyo incondicional que nosotros le damos a la selección guatemalteca sirve de mucho para que con Kaká vea que nosotros realmente apoyamos al fútbol y que así ellos nos puedan apoyar también a crecer poco a poco con buenas oportunidades como la que nos acaban de dar el día de hoy cabe resaltar que El Salvador va a jugar con todas sus estrellas entre ellos está incluido Alex Roldán el futbolista guatemalteco salvadoreño y estadounidense que se decidió jugar con la selección de El Salvador así que va a haber cierto pique ahí por otra parte también El Salvador viene pasando no sus mejores momentos perdió en un amistoso ante el último lugar de la liga de Croacia también perdió ante Catar pero Guatemala no se queda atrás Guadalupe lo eliminó, no perdieron ese partido más sin embargo hay que decir que el funcionamiento que se mostró fue pésimo pero puede ser que las cosas mejoren con Loredo o empeoren, no sabemos hablemos rápidamente de la alineación que podría utilizar Guatemala para este partido versus El Salvador Hagen en la portería, línea de tres defensores Gordillo en el centro, Moisés Hernández por izquierda y por derecha José Carlos Pinto mientras tanto en el medio campo habría cuatro mediocampistas este sería Robles por izquierda Galindo estaría en el centro junto con Aparicio mientras tanto Ceballos iría por derecha y tres atacantes estarían en esta selección guatemalteca Santis por izquierda, Martínez por derecha y Lom en el centro el Salamá Martínez me gusta muchísimo en esta selección guatemalteca así que hay que ser honestos esta alineación me gusta es un 3-4-3 y la verdad esperemos que a Guatemala le vaya bien con esta alineación supongo que lo que piensa Rafael Loredo es que en los momentos complicados de la defensa Robles baje y se convierta básicamente en otro lateral y así cambiar de un 3-4-3 a un 4-3-3 lo único en lo cual no concuerdo y lo que me preocupa es Alejandro Galindo ya que no ha sido su mejor temporada y pienso yo que aquí pudo haber otro futbolista que lo pudiera suplir pero bueno, decisiones técnicas que al final de cuentas pueden servirnos o pueden ciertamente fallar me gusta esta alineación y por supuesto que me gusta que tomen en cuenta futbolistas como Oscar Santis que siempre son bienvenidos en la selección guatemalteca le deseo éxitos al profe Loredo que es interino que viene entrenando a la sub-20 y pues ciertamente hay que hablar de las obligaciones que pueden tener ambas selecciones quien está obligada a ganar este partido la obligada a ganar este partido obviamente es la selección salvadoreña si nos ponemos en el papel ellos clasificaron a octagonal ellos son los protagonistas y sinceramente ellos clasificaron a Copa Oro de manera legal mientras tanto la selección guatemalteca fue invitada la selección guatemalteca fue eliminada de eliminatorias así sinceramente una selección invitada casi que no está obligada a nada aún así no vamos a dejar de exigirle a nuestra selección pero el momento que está pasando Guatemala es una locura literal es una selección improvisada por el DT y ante toda esta situación creo yo que la obligada a ganar es la selección salvadoreña debido a todo lo que estamos viendo en estos momentos con la selección guatemalteca puede llegar la selección guatemalteca a ganar este partido por supuesto que sí ya vimos que en el amistoso que se jugó recientemente el partido fue 0-0 Guatemala no traía todas sus estrellas El Salvador no traía todas sus estrellas y aún así quedaron 0-0 ahora Guatemala tiene un par de refuerzos más que pueden servirle o no y El Salvador también trae un par de refuerzos que también le pueden servir entonces Guatemala puede soñar con ganar este partido y poder pensar en el liderato del grupo A porque México y Trinidad y Tobago empataron entonces al menos en la primera fecha puede colarse en primer lugar puede, puede hacerlo lo que es posible es posible aún así ya en el papel la selección salvadoreña es la clara favorita tal vez Guatemala tendrá más oportunidades contra Trinidad y Tobago que sí, muy cierto es que le empataron a la selección mexicana pero ese partido creo que si ustedes lo vieron saben que es una vergüenza para el fútbol de CONCACAF lo que le hicieron a la pobre selección mexicana llenándolos de patadas yo voy a estar apoyando a Guatemala señoras y señores pase lo que pase pienso yo que va a ser un bonito partido esta Copa Oro la vamos a disfrutar independientemente de los resultados y por supuesto que es para empezar a tomar papel y lápiz y ver cuáles son los errores que marcan los futbolistas porque en este momento el DT pasa a segundo plano en este momento hablamos de futbolistas que hicieron mal los futbolistas que hicieron bien los futbolistas en este proceso rumbo a Qatar 2022 y por qué no lograron clasificar para eso sirven estos partidos de Copa Oro ya no hay un DT como Marvin Amarini Villatoro ahora está Loredo que va a tratar de calcar tal vez los mismos pasos de Amarini o va a tratar de cambiar un poco las cosas pero hoy tristemente o felizmente la responsabilidad queda al 100% de los futbolistas del papel que pueda tomar la selección guatemalteca entonces le deseo éxitos a los futbolistas que puedan dar lo mejor de sí y por supuesto que este partido sea un goce para ambas selecciones centroamericanas suerte a la selección salvadoreña y los esperamos en el partido con muchas ansias y bueno amigos este fue el video del día de hoy espero te haya gustado si es así regalame un me gusta no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte ya estoy muy emocionado por este partido no hay complicaciones y vamos a disfrutar de lindos partidos de fútbol ante selecciones que por supuesto que nos ofrecerán muy bonita competencia señores y señores recordarles que este video está patrocinado por WSports la mejor ropa personalizada de toda Guatemala escríbanles en Facebook y denle like a su página señoras y señores sin nada más que regalar me despido mi nombre es Fabricio Guzmander canal Fútbol Get Sal a 500 de los 60 mil señores y señores si llegamos de verdad que les doy un beso en la boca si quieren pero por favor lleguemos el día de hoy sin nada más que regalar me despido chao hasta la próxima que Dios los bendiga chau 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 Gracias por ver el video.